Bienvenidos a Mundializate, les hemos prometido a ustedes llevar el Mundial desde todos los ángulos posibles y hoy vamos a vivirlo junto a un grande, un grande de la historia de los datos, apasionado por el fútbol, no quiero dar mayor introducción porque ya está aquí listo para mostrarnos incluso su colección de valores del Mundial, bienvenido a un Gabriel Valladares a este podcast Mundializate, gracias por hacernos el honor de ser nuestro invitado esta semana. Muchísimas gracias Georgina y es un placer realmente estar aquí con todos ustedes y poder compartir lo que ha sido nuestra experiencia mundialista prácticamente desde México 1970 hasta ahora ya con el próximo Mundial de Qatar 2022. México 70, vivimos el Mundial cerquita, cerquita y ahí comenzó gran parte de esa colección que hoy nos va a mostrar y precisamente tiene en manos, este que es el Balón de México 70, cuéntenos. Así es, el Telstar de México 70, un Mundial que fue el primero que se transmitió por televisión a Honduras, pero que la gente no lo vivió en vivo, sino que lo vivió diferido. Yo tenía apenas 9 años, estábamos en tercer grado y la emoción era que si bien los partidos se transmitían por radio, en vivo, todos los partidos de ese Mundial se transmitieron al mediodía por la diferencia de hora con Europa, para la transmisión de televisión de Europa. Y en Honduras se transmitían los partidos, los más importantes, al día siguiente. ¡Qué terrible! Esperaba el día siguiente para poder ver el partido. Aunque ya sabía el resultado. Aunque ya sabía el resultado, ya se había dicho por radio, ya había salido en periódicos, etcétera, etcétera, pero la gente comía ansia por ver el partido. Es increíble cómo ha evolucionado todo, Naúm, porque ahora queremos ver un partido y ya no tenemos que escaparnos para ir a una casa a verlo en aquel televisor, reunirnos con la familia. Saca el teléfono y ya podemos acceder a los partidos, incluso proyectarlos en televisores. ¿Qué diferencia hay entre esa emoción que se vivía de, bueno, ya sé quién ganó, ya sé cómo se dieron los goles, ya los escuché, quizá me los imaginé y tengo el acceso a verlos hasta el siguiente día? Hasta el siguiente día, correcto. Sí, era muy distinto. Es cierto, la radio también jugó un papel, fue el primer Mundial que se transmitió por radio, cuyos enviados especiales en esa época ya fallecieron, con Diógenes Cruz, Servando Cruz y Carlos Mario Herrera, pero igual la gente al mediodía se prendía en la radio, en los trabajos, en las escuelas, para poder escuchar los partidos. Alemania 74, ya lo tenemos en manos. Aquí tenemos el Mundial de Alemania 74, que fue el primero que se transmitió en vivo y a color para Honduras. Pasamos del blanco y negro al color. Pasamos del diferido al en vivo. Al en vivo, efectivamente. El Mundial de Alemania fue un Mundial muy especial, definitivamente. Futbolísticamente fue un gran Mundial con grandes selecciones. Por ser el primero que se transmitió en vivo, solo se transmitió un partido, excepto la última jornada de la fase de grupos, de la segunda fase en aquel tiempo, cuando se terminaba la fase primera de los grupos, por primera vez en ese Mundial, y se repitió en Argentina 78 y en España 82, se jugó una segunda fase de grupos. Y sucedió en esta Copa del Mundo, que se dividieron dos grupos de cuatro cada uno, y el que ganaba el grupo iba a la final, y el que perdía iba el partido por el tercer lugar. Pues en la última fase de grupos, llegaron dos partidos decisivos. Transmitió Alemania, Polonia primero, y después Brasil-Holanda. Ok, España 82, a todos nos suena. ¿Nos suena, aunque no lo hayamos vivido? Fue un Mundial muy especial, porque fue el primer Mundial con 24 selecciones, y para Honduras la satisfacción de debutar en Copa del Mundo, y la forma en que también debutó. Y de hacerlo bien. De hacerlo bien. Fue un Mundial muy especial para mí, porque yo apenas había prácticamente iniciado en los medios, en 1981, consideré mi maestro, que en paz descanse, César Quezada. César era guatemalteco de nacimiento, pero hondureño naturalizado. Y César empieza. Nunca me había pasado, pero se me están saliendo las lágrimas por la selección. Y yo me quedé, yo era un joven de 21 años, yo me quedé helado viéndolo. Y entonces, pero me quedé frisado. Entonces vino César y me dijo, ayúdame en a uno. A que yo tomara el micrófono, yo ni me acuerdo qué fue lo que yo. Te ayudara a dar el paso del nudo en la garganta que tenía. Exactamente. Y la emoción en el estudio, en ese momento, cuando a los siete minutos cae el gol de estos pechos de ahí. Pecho de ahí, la zona de ahí. Fue una emoción muy linda, porque fue mi primer Mundial en medios. Aquí ya no era el muchacho escapado del colegio, viendo el partido desde casa, sino ya un profesional trabajando en el área de los deportes, iniciando una carrera. Exactamente. Qué maravilloso. Y poder compartir los datos estadísticos de cada uno de los partidos. El partido que yo más recuerdo de ese Mundial fue el Alemania-Francia. Porque fue un partido de que me tocó comentar. Fue un partido entre dos grandes potencias de tú a tú. Fue el primer partido que se fue a tanda de penales en la historia de los Mundiales. Y además aquí celebró, porque fue una de sus elecciones la campeona. También, porque la Suárez Urra se llevó el título. Y hay otra experiencia que hubo en esa Copa del Mundo. Estábamos en plena Guerra Fría. Se había dado un atentado terrorista en algunas de las plantas de la empresa de energía eléctrica en Tegucigalpa. Y la ciudad se quedó sin energía eléctrica. Brasil-Italia. Ganado por Italia 3-2 con los tres goles de Paolo Rossi. Y el otro partido fue Inglaterra-España, que ya fue un partido de trámite. Bueno, de trámite para España, que ya estaba eliminada. Pero para Inglaterra sí era importante porque necesitaba ganar para pasar a semifinales, cosa que no se dio. Entonces, esos partidos para Tegucigalpa se transmitieron después en la noche en diferido. Y en Sudáfrica 2010, ¿cómo celebramos esa clasificación después de 28 años los hondureños? Sí, definitivamente. Fue un momento muy especial porque Honduras también vivió un momento político muy difícil. Y esto prácticamente fue falso, haber logrado esa clasificación a ese mundial. Y yo creo que de alguna u otra manera nos unificó de nuevo a los hondureños. Fue un mundial que para mí también fue especial porque fue mi último mundial en inglés. Fue haber vivido la primera clasificación y la vuelta de nuevo a lo que fue este mundial, el primero en territorio africano. Fue un mundial de que si bien Honduras no repitió la misma actuación de lo que había sido el mundial de 1982, pero por lo menos le dio la alegría a toda una generación de hondureños, porque fueron más de 25 años, que no había vivido esa experiencia. Bien, aquí los hondureños nos malacostumbramos porque si bien hablábamos, la excepción era que clasificáramos al mundial. Porque en el España 82 habían hecho la gran gesta y sí, fue espectacular. Luego en el 2010 lo volvimos a vivir, se nos vuelve a repetir la emoción de celebrar una ida a un mundial en Brasil 2014. Pero bien lo decimos, si comparamos toda la historia, las excepciones eran estas. Sí, pero como que prácticamente nos picó ese gusanito. Y bueno, fuimos a Sudáfrica y esta vez nos tocó y en una tierra muy futbolística, como lo es Brasil. Y fue un mundial que también la actuación en lo futbolístico no fue buena, ¿verdad? Además, fue la primera actuación en que Honduras terminó sin puntos, pero que tuvo el ingrediente que gritamos por primera vez después de 28 años el grito de gol. Porque en Sudáfrica no lo hubo. Sí. Pero en Brasil, ese gol de Carlos Postre, vi aquella fiesta, aquella alegría. Extraños con extraños se abrazaron y todo. Yo levanté tres compañeras de trabajo, de aquella emoción, de una alegría que realmente fue indescriptible, ¿verdad? Porque teníamos ahogado ese grito desde el gol de Tony Lane contra Irlanda del Norte. Entonces, no habíamos vuelto a saborear lo que era gritar un gol en una Copa del Norte. Y es unos en ventaja todavía contra la selección de Ecuador. Está precioso ese balón de Qatar. El Alrila realmente está lindísimo. 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 Y también muy vanguardista. Bastante, bastante. Porque son como pinceladas, muy distinto a lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este repaso de la colección de balones. Así es. Y yo creo que Qatar, si bien va a ser un mundial atípico en varias cosas, que se va a celebrar en otra época del año, de lo que había sido, por un lado. Por otro lado, también es un mundial que se va a celebrar en un país tan pequeño, del tamaño de un departamento de Honduras, que se puede recorrer en 45 minutos, una hora. Que uno puede ver al mismo día dos partidos. Es el último mundial de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. No creo que ninguno de los dos lleguen, no tienen la cantidad suficiente. Y no creo que vayan a marcar la cantidad de goles grande como para poder llegar a ser los máximos goleadores de toda la historia de los mundiales. Hay muchos equipos que no están realmente en su nivel. La misma Francia, Inglaterra, España, Alemania. Y entonces hay muchas dudas, aunque hay muchos candidatos, pero hay muchas dudas con los equipos de lo que es el viejo continente. Entonces uno se pone a pensar, puede ser que también por eso mismo sea la gran oportunidad para Brasil o para Argentina de ganar el mundial. Este lapso en el que llegamos a un nuevo mundial, pandemia, restricciones, tantas cosas que este mundial viene a ser ese bálsamo de fiesta futbolera, del deporte pluricultural. Gracias por habernos acompañado en esta plática, en este episodio de Mundializate, en donde nos ha regalado esa perspectiva de la historia de los mundiales, desde los datos, un estadígrafo por convicción, un apasionado, un gurú de los micrófonos. Naum Valladares con nosotros. Ustedes no pueden perderse el próximo episodio. Les traemos el mundial desde todos los ángulos posibles. Gracias, Naum. Gracias, Georgina. Un placer haber compartido con todos ustedes este viaje mundialista de más de, ¿qué? Más de 50 años de la historia de los mundiales.